¿Sabes qué? No es justo que un pobre tenga que pagar por la educación de un rico. No, no es justo. No es justo que el que viva en región esté postergado. No, no es justo. Ah, ah. No es justo. No es justo que una mujer gane menos que un hombre por hacer lo mismo. No, no es justo. Claro que no es justo. No es justo. No es justo que un enfermo tenga que esperar un año para ser atendido. No es justo. No. Claro que no es justo. Tampoco es justo que nos preocupemos solo de la educación superior y no la de los niños. No es justo. No es justo que el que crea trabajo se le trate injusto. No es justo. Y que un carabinero se siente inseguro. No, no. No es justo. Claro que no es justo. Que después de tantos años de trabajo no tengamos una pensión digna. No es justo. Nos duele la injusticia. Nos duele la injusticia. Duele. Duele. Sí que duele. Duele. Y eso no es justo. Que todo siga igual tampoco es justo. Este 17 de diciembre vota para que las cosas cambien. Tenemos en Chile hoy día dos millones de chilenos en lista de espera. Necesitamos que a las personas mayores tengan una atención preferencial. Y le vamos a dar ese trato preferente. Porque por supuesto que no tienen la misma capacidad de espera que una persona más joven. Por eso vamos a crear un programa especial que se llama Auge Mayor. No puede ser que de repente estén en la cola. Necesitamos que los reciban de distintas maneras. Que va a ser un programa que le va a dar una atención de mayor calidad y más rápida a nuestros adultos mayores. Tratemos a nuestros adultos mayores hoy día como nos gustaría que nos trataran a nosotros mañana. El empleo es fundamental para los chilenos. Por eso tenemos un plan para crear 600.000 nuevos y buenos empleos. Con buenos sueldos y buenas pensiones. Y sabemos cómo hacerlo. Recordemos que en nuestro primer gobierno creamos más de un millón de empleos. Y serán empleos con contrato, con estabilidad y con seguridad social. Privilegiando a nuestros jóvenes, mujeres y adultos mayores. Y también vamos a compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia. Y eso exige jornadas de trabajo más libres y más flexibles. Y potenciar el trabajo a distancia, a través de internet y el trabajo desde el hogar. Quiero ser presidente del trabajo. 330.000 adultos mayores esperando ser atendidos por un especialista en el sistema público. Nuestra propuesta consiste en que todos aquellos que superen los 30 días de espera sean automáticamente derivados a la clínica u hospital que el paciente elija para ser atendidos inmediatamente. Vamos para adelante. Únete a los tiempos mejores. Vota 3. Vota Piñera. No es fácil ser la señora un presidente. Y de alguien tan trabajólico como Sebastián. La verdad es que no estaba en nuestros planes. Estábamos en una etapa de tanta plenitud gozando a los niños, la familia, los nietos. Y para volver a esa intensidad y a ese ritmo. Pero también estoy consciente de que faltan muchas cosas por hacer. Y que aún podemos entregar mucho más por Chile, pero sobre todo por sus niños. Entonces no lo dudé y le dije a Sebastián. Dale, vamos, vamos para adelante. Quiero agradecer muy especialmente a mi familia. Y a Cecilia por iluminar mi vida. A quien además de querer. Por su bondad, por su ternura, por su belleza. Solo puedo admirar por su lealtad. Por su compromiso y por su valentía. A Cecilia, la mujer de mi vida. Y voten pensando en el número 3. No salió el 3, fíjese, de nuevo. Muy alto. Y que se llevó todas las antorchas, todos los premios, todas las palomas. Parepoto, parepoto, galaxia. No salió el 3, fíjese, de nuevo. Una vez, la gente cabe contener a mi familia. Gracias.